Música Lo que más necesita aquí es el camino y el agua, que es más importante para este lugar. Música Santa Rosa es una comunidad importante, grande. Tenemos alrededor de 70 familias. Es una comunidad que está bastante aislada, está casi entre 25 a 30 kilómetros donde termina la población, queda del pueblo de la ciudad de Colonia Dora. Es un paraje que se dedica básicamente a la ganadería, a la cría de animales, pero a cría menor. Hay ganado mayor, pero menor de escala, justamente por el problema del agua. La gente necesita más cantidad de agua para poder mantener estos animales. Así que, en suelos áridos, incluso hay un paleocauce de un río, un río viejo, que todos tenían sus pozos ahí. Hoy se ha echado a perder todo, así que no tenemos agua buena. Música Empezaban a traer los materiales y era que no sabía si era como que estarían soñando. Después, cuando empezaban, le digo a mis hijos, me dicen, ¿no? Me dicen, ¿en serio no hacen la vida? Le digo, sí. Las personas que ellos han venido aquí, le digo, han venido y han cumplido con la palabra. Sí, eso es importante. Y ustedes es el factor más importante, porque siempre, la verdad que desde el primer día que hicimos una reunión, donde podrían haber pensado, ¿y estos quiénes son? Ustedes vinieron y estuvieron siempre muy colaborativos. Así que eso, desde nuestro lugar, es un agradecimiento muy profundo a ustedes. Música Música Íbamos trabajando en conjunto, hemos ido consiguiendo los fondos para los materiales, para más de obra. Después empezamos casa por casa a ver cuánto techo de chapa falta para llenar esos aljibes y ya dejar definitivamente de depender del camión. Y claro, porque ya mantenemos bastante agua guardada ahí. Y no gastar, porque antes sabían comprar. Y ahora, bueno, no gastar ahí. La verdad, diez puntos no vienen en el aljibes. Sí, nos ayudamos también mucho, porque no vamos a depender, de buscar estantes, que pueden durar diez, quince días, y tener un aljibes que te otrán. Por ejemplo, pasar el infierno, donde más necesitamos agua. Por ejemplo, ahora ya están secándose las represas, y lo único que vamos a depender es que no nos falte el agua. Ya que esta época es más dura que el verano, la verdad no llega cada tanto. Ahora no. que la eternidad siempre tiene que estar unida para hacer los proyectos, para poder anhelar lo que uno necesita, tiene que estar unida. de la eternidad. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!